Son las 6.57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todas nuestras audiencias, la de Telefuturo, Canal 23, la audiencia de Sol y las audiencias de nuestras plataformas sociales. Muchos temas, pero vamos a aprovechar al máximo el tiempo. Entonces, hablaremos de lo que fue la semanal que transcurrió entre las obras en Santiago, el tema de excepciones de impuestos, los fondos especializados y una reforma constitucional a la que llamo la reforma constitucional BOBA, que es una que está planteando el presidente Abinader. Entonces, los debates senatoriales en las dos cabeceras del país, Santiago de los Caballeros y el Distrito Nacional. Y entonces, el Tribunal Superior Electoral que ratifica las exclusiones en la fuerza del pueblo, es decir, Rafael Paz quedó fuera de la boleta de la fuerza del pueblo. Vamos a ver cuál será la salida. Y a propósito de lo que debatíamos ayer, que Estados Unidos nos respeta a nosotros de maravilla. De maravilla nos respeta a nosotros. Nos reconoce como un Estado soberano y no se mete con nosotros para nada. Para nada se mete Estados Unidos. Y entonces, claro que Estados Unidos nos respeta, pero a su modo, a su modo nos respeta Estados Unidos. Entonces, señores, miren, materia de inmediato. En relación con la semanal, el presidente hizo provecho de esta semanal para enumerar las inversiones de su gobierno en Santiago de los Caballeros y para tratar de demostrar que ha sido el gobierno que ha tenido el mejor comportamiento a nivel de inversiones en Santiago de los Caballeros. Otros gobiernos han hecho inversiones importantes en Santiago de los Caballeros. Santiago de los Caballeros tiene avenidas de circunvalación, por ejemplo, etc. y otras obras. Pero bueno, ahora hay un conjunto de obras. Ahí hay un conjunto de obras, todas realmente de un impacto social significativo. Yo, si ustedes me pusieran a escoger, yo como no soy un usuario habitual, pero yo estoy realmente gratamente impresionado con lo que ha ocurrido en el entorno de Gurabo, con esa obra de Gurabo, entre todas las otras obras que el gobierno mencionó ayer, que el Monurriel, que una cantidad de inversiones en centros educativos. El presidente habló de 11 nuevos, habló de 109 que se han rehabilitado y puntualmente de un conjunto de inversiones. No cabe duda de que Santiago ha estado en una agenda, pues, de prioridades del gobierno del presidente Abinader y que los santiagueros deben sentirse realmente satisfechos, aunque siempre los problemas son muchos más que las soluciones y los recursos son limitados. Entonces, ahí están todas las obras que nombró el presidente. No la voy a repetir ahora. Lo que quería era destacar el cual había sido el horizonte fundamental de esta semanal. Entonces, después, estamos en las preguntas. Como siempre, escuché todas las preguntas y toda la exposición sobre la parte principal de la semanal. De las preguntas que se formularon al presidente, como la mayoría fueron de carácter local, es decir, los comunicadores de Santiago aprovechan esta oportunidad para indagar sobre las cosas que más afectan a Santiago, sobre los reclamos de los pobladores de Santiago, etc. Es decir, que la exposición se torna muy regional. Bueno, pero para eso se hace, no lo estoy criticando, para eso se hace, para que esa sea realmente la prioridad. Entonces, hubo solamente tres intervenciones que atañen a temas generales. La primera fue la exposición de Esteban Rosario, donde Esteban Rosario, pues, cuestionó al presidente sobre el tema de las exenciones fiscales. Y hizo el ejercicio de presentar cuál ha sido la inversión del gobierno del Estado Dominicano en esas exenciones, por ejemplo, en las administraciones pasadas. Y en lo que va de gestión, y qué piensa el presidente hacer con las exenciones fiscales a la hora de una reforma fiscal. El presidente, el tema lo evadió, y lo entiendo, porque el tema de las exenciones fiscales no es un tema que ningún gobierno pueda darse el lujo de abordarlo de manera aislada. En una reforma integral hay que revisar las exenciones fiscales, cuáles ya realmente cumplieron su cometido, cuáles pueden eliminarse o disminuirse, y cuáles permanecerían, porque el enfoque no es aquel de que aquí hay sectores que se embolsillan una gran cantidad de recursos en exenciones fiscales. Ese discurso no existe, eso no existe como tal. Las exenciones fiscales tienen un impacto también en el consumidor final. Lo tienen, y además se trata de sectores que se promueven con otros objetivos. Y el Estado siempre tiene objetivos estratégicos. Entonces ese es un tema que sí, que se coloca sobre una mesa, hay que colocarlo sobre una mesa con la mayor objetividad posible y ver qué se saca de ahí, qué se queda, pero no es un tema del que podamos prescindir. Del que podamos prescindir, que usted dice sencillamente, mira, mañana me quedo sin esto. Y punto, no. No. Además, el problema más grave no es ese, porque que yo deje de recaudar porque estoy promoviendo unos sectores de manera determinada, yo estoy cumpliendo con un objetivo. No, el problema más grave es cuando yo voto el dinero y no estoy cumpliendo con ningún objetivo. Es decir, el tema más serio que hay aquí en este país se llama hoyo eléctrico. Aquí no hay posibilidad de sentarse a discutir nada mientras estemos votando 1.500 millones de dólares que no se usan para nada. Porque qué puedo decir yo con esos 1.500 millones de dólares. Miren, lo estoy votando porque estoy promoviendo el sector turístico. Lo estoy votando porque estoy promoviendo el sector industrial. Lo estoy votando porque creo que, quiero que a la gente le llegue la comida más barata. No, yo lo estoy votando para nada. A cambio de nada. Entonces, no tengo posibilidad de discutir ninguna otra cosa si yo no tengo una salida para ese barril sin fondo que tengo ahí. Lo otro, sí, yo entiendo que en una discusión hay que verlo y hay que revisarla una por una. Una por una y ver cuál es su impacto. Pero no es un tema del que podamos desprendernos así por así. Eso no es verdad. Entonces, pero perfecto, el presidente lo que hizo ahí fue que salió del tema, no lo encaró y le hizo referencia a la mejoría de la calificación del endeudamiento dominicano. Pero esa mejoría nosotros la hemos alcanzado por vía del crecimiento del producto interno bruto. No por vía de deber menos. Es decir, nosotros debemos más. Pero en porcentaje de, en comparación con el producto interno bruto, resulta que como la economía crece, en ese porcentaje debemos menos. Pero en absoluto, realmente, en lo que es real, lo único que hemos estado haciendo es que debemos mucho más. Entonces, pero el presidente se le fue para esa otra parte. Después, entonces, estuvo, después del tema de las excepciones fiscales, estuvo el tema del que le trató otro colega, de las presiones internacionales. El presidente ahí reiteró que el presidente Biden es sumamente respetuoso, que Estados Unidos es sumamente respetuoso, que de Estados Unidos nadie le ha presionado a él. Aunque él agradeció la preocupación de Marcos Rubio. Y si ustedes ven la nota de Marcos Rubio, Marcos Rubio la hace en un espíritu de respaldo al presidente Abinader. Ustedes ven la nota de Marcos Rubio, y Marcos Rubio reconoce al presidente Abinader. Y lo que está haciendo el presidente Abinader. El presidente Abinader también trata con mucho cuidado a Marcos Rubio ayer en su respuesta, y lo que hace es que le agradece la preocupación. Le agradece la preocupación, pero bueno, que no estamos recibiendo esas presiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ustedes saben que ayer mismo nos callaron la boca en ese sentido, pero como ese otro tema que voy a tratar, lo del documento del Departamento de Estado, le pongo un punto ahí. Ayer mismo nos callaron la boca con eso. Entonces, el otro tema de interés nacional tiene que ver con que si, como el presidente ahora tiene todos los ayuntamientos, si va entonces a cumplirse con la que fue Rosario Gómez que le preguntó, si ahora se va a cumplir, Sagrario Gómez, le preguntó si ahora se va a cumplir con la, el 10% del ayuntamiento. Y ahí el presidente explicó lo que ya sabemos de las leyes especializadas, que si se cumplieran, el gobierno se queda sin presupuesto. Y se decantó por un entendimiento realista con los ayuntamientos. Eso fue fundamentalmente la semanal del día de ayer del presidente Abinader en Santiago de los Caballeros. Entonces, le pongo un punto a ese tema para entonces referirme a los debates senatoriales en el día de ayer. Los debates senatoriales. Felicitaciones, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Felicitaciones a los colegas que llevaron las moderaciones en los dos debates. En el primer debate, al colega distinguido amigo Félix Victorino y a la distinguida amiga Addis Burgos, que fueron los moderadores del primer debate y del segundo debate, tanto a Jim Suriel como a Jérsica Hasbún. Sobre el primer debate de los candidatos, Daniel Rivera, los candidatos a senadores de Santiago, Daniel Rivera, Demóstenes Martínez y Marino Coyán. Bueno, Marino Coyán evidentemente que aceptó su participación en el debate, porque Marino Coyán es un hombre de honor, se había comprometido a estar presente en este debate, más él no logró mentalmente situarse en el debate. Es decir, él lucía un tanto extrañado en ese escenario, como si estuviera atravesando por situaciones que le crean una cierta desconexión o limitaciones. Y eso fue muy evidente, tan evidente que ambos moderadores se percataron de eso y trataron de auxiliarle con mucho cuidado, con mucha delicadeza, sin salirse de los parámetros, pero trataron de auxiliarlo y él no pudo entrar en conexión con la inmediatez del debate y de sus respuestas, que son rápidas en un tiempo que está medido y en el que el dato, la firmeza son importantes. Es decir, esa persona que ustedes vieron en este debate ayer no es el legislador experimentado, que lo es Marino Coyán, que conoce bastante bien la problemática social y económica del país. Ese que vimos ayer realmente no era don Marino Coyán, por lo menos el que se proyectó a través de ese debate. Él no logró entrar en sintonía con el debate. Diría que cuando aparentemente iba a entrar en sintonía con el debate, el debate se acabó, que fue la última participación. En la última respuesta fue que reaccionó como un político que estaba en un debate, pero en el transcurso del debate realmente estuvo, digamos que ausente del debate. Ausente del debate. En el caso de Daniel Rivera y de Móster Martínez, pues yo creo que ellos hicieron sus respectivos papeles. Daniel hizo su tareita, llevó sus cuestiones ahí más o menos definidas, las expresó con cierta soltura y bueno, se aferró a lo que le tocaba, que es la defensa de un gobierno, porque él es un candidato oficialista, etcétera, etcétera. No es que fue una cuestión del otro mundo, pero él lució bien. Él lució bien, trató una serie de tonterías ahí, que si la tuviera que exponer con preguntas fuera de una exposición de dos minutos, porque él dice que con lo que tal expediente representa, él habría resuelto esto. Sería bueno hablar con él fuera de ahí, para que él explicara eso, y usted verá, ahí se vuelve un arroz con mango. Pues la gente, para soltar cualquier tontería es fácil, sobre todo si no tiene quien te va a hacer preguntas precisas para que tú expliques y aterrices eso, pero ahí ese no era el escenario, no había posibilidad de eso. Lo hicieron muy bien los moderadores, muy bien. Y de Móster Martínez creo que lució muy bien, muy bien. A Demóster Martínez y a Collante, algo común, algo común que tiene que tomarlo en cuenta. Usted no puede pararse en un debate solamente a coger cajetas. Si usted ve que usted está con uno ahí, y él ya dos veces le mencionó que corrupción, que etc., usted no puede dejar frequecito ahí. Usted no puede dejar frequecito. No, 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 usted no puede dejar frequecito. Pero usted no está debatiendo con una persona que es candidata en Santiago de los Caballeros, y en Santiago de los Caballeros se acaban de llevar y está preso y declarado culpable un legislador acusado de narcotráfico. Entonces, usted va a permitir que le repitan la palabra corrupción delante de usted dos o tres veces y usted la va a evadir. Me parece que ahí ellos fueron muy decentes, muy decentes en esa parte, porque no, espérate, está bien. Usted la mencionó una vez, está bien, yo lo dejo pasar, pero lo voy a acechar la segunda vez, que vuelva y me hable de corrupción. Mira, ¿de qué tú quieres que hablemos? Es de corrupción, del narcotráfico, ¿de qué hablemos? ¿Y tú quieres que hablamos de corrupción? Y vamos a hablar de corrupción. Y entonces, pues, porque en debate político, usted no puede dejar nada más ahí a que lo pullen, y usted entonces, no, no, espérate, eso no es, eso no es. Pero bueno, eso es lo que tiene que ver con esa parte. Y lo de Omar y Guillermo, yo creo que en términos de la exposición, ellos fueron muy equilibrados, muy equilibrados, porque no dejaron vacío, ellos respondieron todo lo que se les preguntó, dentro del marco de gente que está en campaña política, gente que está en campaña política que tiene que tener cuidado con las respuestas, porque las respuestas pueden malinterpretarse y manipularse. Entonces, solamente se llega hasta un lugar donde lo que tú dices no puede ser objeto de manipulación. En ese sentido, ellos se desempeñaron bien, naturalmente Guillermo también quiso apelar al tema este de la corrupción o la descalificación del doctor Leonel Fernández, por la vía del doctor Leonel Fernández, descalificar a Omar, etcétera, pero ahí en ese escenario le salió mal. Eso realmente no le salió bien en el escenario y ya las otras cosas son comparaciones que prefiero dejarla para posteriores, porque en lo que cada quien luce, evidentemente que Omar sale con mucha ventaja de esa exposición, aunque Guillermo, repito, todos los temas que se le preguntó, yo creo que él los respondió más o menos como le correspondía. ¿Cómo le correspondía? Entonces, eso es lo que tiene que ver con estos debates. Ahora vamos a esperar lo que ocurre hoy en el debate de las vicepresidentas y después en el debate presidencial. Pero nuestras felicitaciones a Ángel. Entonces, señores, caramba, el Tribunal Superior Electoral, pues ya falló el recurso de tercería de Rafael Paz y de otros o otras aspirantes del Partido Fuerza del Pueblo en la circuncrición número uno del Distrito Nacional. En definitiva, Rafael Paz está fuera de la boleta. El Tribunal Superior Electoral rechazó el recurso de tercería incubado por Rafael Paz Familia, Rosa Margarita Feliciano Rodríguez y Fanny Selinés Méndez Simono. La alta corte consideró que no se aportaron pruebas a la causa que demuestren la viabilidad de excluir a Robert Emanuel Martínez Amparo como ganador del proceso de encuesta y que por el contrario fue demostrado ante la corte que adquirió un derecho a ser propuesto como candidato a ser beneficiado con una de las cuatro posiciones concursadas por el Partido Político Fuerza del Pueblo. El Tribunal Superior Electoral, en su decisión, sostiene que el partido está obligado a salvaguardar las posiciones de los candidatos ganadores a lo interno, utilizando las reservas para garantizar el cumplimiento de la proporción de género de conformidad con los criterios jurisprudenciales del Tribunal. Ahora entiendo por qué en el día de ayer había una nota en la que emplazaba al doctor Leonel Fernández a resolver este problema. Parece que ya se tenía noticia de que el Tribunal Superior Electoral pues había fallado este recurso en contra. ¿Qué decisión adoptará Fuerza del Pueblo? ¿Qué decidirá sobre todo Rafael Paz? La verdad es que no lo sabemos, pero lamento mucho, lamento mucho esa situación porque resulta traumática para ese partido y resulta traumática para esos candidatos también, muy traumática que resulta esa situación. Entonces, hablemos del informe de ayer del bendito Departamento de Estado que nos trata como si nosotros formáramos parte de eso que se llaman los Estados Unidos de América porque antes de la Guerra Civil el nombre se decía en plural. Antes de la Guerra Civil no podíamos hablar de Estados Unidos como decimos hoy. Estados Unidos como si fuera un país. Antes de la Guerra Civil teníamos que hablar de los Estados Unidos. Después de la Guerra Civil hablamos de Estados Unidos. Pero Estados Unidos no es un país sino una federación de Estado. Y esto que nos vacían a nosotros, que nos evalúan a nosotros, se supone que es una evaluación con la que ese país o esa federación de Estado está comprometida y que está atada a su Carta de Derechos. La Carta de Derechos de los Estados Unidos no es otra cosa que la primera enmienda que recibió la Constitución de ese país con 10 artículos. Esos 10 artículos con los que se enmendaron la Constitución de ese país es a lo que se le llama la Carta de Derechos. Entonces, vamos a ver cuál es el comportamiento de nuestros Estados conforme a nuestra Carta de Derechos. Pero en el Caribe hubo un Estado que se proclamó independiente el 27 de febrero de 1844. Sin embargo, Estados Unidos lo trata como un estadito más para sus fines. Porque interfiere en sus políticas, opina irrespetuosamente sobre temas sobre lo que otro Estado no debería estar opinando y nos incluye en una evaluación, cosa que no es recíproca porque nosotros no podemos hacer una evaluación similar de lo que ocurre en Estados Unidos. Y justamente un día en el que nosotros nos estamos entreteniendo con la discusión de si Estados Unidos respeta o no a la República Dominicana, de si Estados Unidos está presionando o no al gobierno dominicano. Y viene un vocero de la embajada, dice que no, que bajo ningún concepto. Lo que parece una burla, una ironía, porque no sé si quien dio esas declaraciones ya sabía que se iba a publicar al día siguiente pues el último informe del Departamento de Estado. Y ese informe, ese último informe del Departamento de Estado es cruel como otros anteriores contra la República Dominicana. Cruel, agresivo y respetuoso contra la República Dominicana. Entonces, ¿qué plantea el Departamento de Estado? Los que no se meten, los que no nos presionan, por suerte, por suerte que esa gente no nos presiona. Por suerte que nos respetan. Por suerte que nos tratan como un país soberano. Por suerte que nos tratan como un país soberano. Porque dicen, refiriéndose al año 2023, que durante el año hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en la República Dominicana. Incluida la expulsión masiva de haitianos y apátridas. ¿Por qué ellos hacen estas dos, digamos, calificaciones aparte? ¿Por qué no solo hablan de haitianos, sino de apátridas? Porque una cosa es la expulsión de los haitianos, que son ilegales, que usted consigue aquí, indocumentados, no tienen un estatus para estar aquí. Y se supone que ahí usted la expulsa. Pero los otros, ellos lo que entienden, que es lo que entiende la NUR, que a esos otros nosotros no los podemos expulsar porque eso no tienen patria. Y entonces tienen que estar bajo otra protección. Bajo otra protección. Entonces, por eso es que se habla de que, incluida la expulsión masiva de haitianos y apátridas, de ascendencia haitiana, independientemente de sus reclamos por un estatus legal, y los abusos de los derechos humanos asociados. El cierre de la frontera con Haití por parte del gobierno dominicano en septiembre, es decir, una decisión soberana del gobierno dominicano, que otro bendito Estado no debería meterse en eso, porque cuando este Estado no está agrediendo a nadie, este Estado está tomando una medida de protección. Bueno, el cierre de la frontera con Haití por parte del gobierno dominicano en septiembre, y la posterior suspensión de la emisión o renovación de permisos de residencia, visas y certificados de solicitantes de asilo a migrantes haitianos y personas de ascendencia haitiana, incluyendo los apátridas, colocaron a poblaciones que ya eran vulnerables en mayor riesgo. Es decir, nosotros somos unos criminales. Entre los temas importantes de derechos humanos figuran informes creíbles de homicidios ilegítimos o arbitrarios, trato de castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte del gobierno, uno, condiciones peritenciarias duras y potencialmente mortales, arrestos o detención arbitrarios, interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad, devolución de refugiados a un país donde enfrentarían tortura o persecución, incluidos daños graves como una amenaza a la vida o a la libertad, otros maltratos que constituirían un abuso separado de los derechos humanos, grave corrupción gubernamental, violencia de género generalizada, incluida la violencia doméstica y feminicidio, delitos que implican violencia o amenaza de violencia contra personas de ascendencia haitiana, trata de personas, incluido el trabajo forzoso, delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, KIR o intersexuales y la existencia de algunas de las peores formas de trabajo infantil. Todo eso es en la República Dominicana, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El gobierno no tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieron haber cometido abuso contra los derechos humanos. Esa es solamente la parte del resumen ejecutivo de estos elogios que nos dedica un país que nos quiere muchísimo, que nos respeta muchísimo y que evidentemente no quiere colocar bajo chantaje. no quiere colocar bajo chantaje. Señores, hay cosas que no podemos analizarlas solo por la parte morbosa. Me refiero al hecho de que por primera vez un congresista activo en la República Dominicana fue apresado y condenado por narcotráfico en Estados Unidos por lavado de activos. Cuando digo que no debemos ver esto solamente por la parte morbosa, porque tal vez lo que nos llama la atención es cuando esta persona quiera reducir la pena que ya tiene en la costilla, ¿qué va a decir? ¿contra quién va a dar declaraciones? ¿quiénes más se van a llevar? Entonces la parte morbosa. Señores, eso es una parte, eso es otra parte. Que tal vez no nos afecta tanto a nosotros. Porque usted dice, bueno, el que la hizo que la pague. Ahí no me están cobrando a mí, le están cobrando a los que tendrían vínculo con ese señor. No. Lo peor es que ese país, que ese país usa ese tipo de cosas para cobrarnos a todo. Porque históricamente, históricamente, todo ese tipo de cosas lo usa para chantajear. Lo usa para chantajear, lo usa para arrodillar a los gobiernos. Para ponerlo, hacerle ciertas concesiones. Eso es lo que ha hecho ese país durante toda su historia con paisitos como el nuestro. ¡Cambio y fuera! El sol de la mañana, el sol de la mañana.